Lo que suena en toda la Argentina, ¿quién va a ser? Se llama, él, quién va a ser, yo, ¿cómo dice? Llamo para interrumpir tu cita con él, no quiero que les vaya bien Actúa y que te sientes mal y simula que te llamo una amiga y te vas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está el grito de las mujeres? ¿Cómo dice? ¿Cómo cantan Rosario? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué estás ahí por despecho? Que yo aún sigo en tu pecho ¿Qué te vas? ¡El saludo! ¿Y qué te vas? ¡El saludo a Matías Blanco, ayer! Están nosotros y estamos en Rosario Próximo fin de semana estamos en Córdoba ¡No somos Córdoba! Otra vez te vuelvo a cruzar Y qué linda que estás Verte me hacía extrañarte una vez más Otra vez te vuelvo a cruzar Cómo evitar pensar En cosas que vivimos tiempo atrás Y ayer fuiste mi mujer y hoy te vas De la mano de un extraño al que no amas Y ayer fuiste mi mujer y hoy te vas Con dolor y con tristeza me volar Y despacito, despacito para abajo Despacito para abajo, despacito para abajo No te olvido, mami lo siento Quise olvidarte pero lo lamento Es mi corazón que está con vos Él no me deja olvidarte amor Otra vez te vuelvo a cruzar Cómo evitar pensar En cosas que vivimos tiempo atrás Cómo dice, cómo dice Esa es una chica real Hermosa fatal Que no se enamora Esa es una chica que ría Que cuando camina Cuando se enamora Esa es una chica real Hermosa fatal Esa es una chica real Que cuando camina Cuando se enamora Vamos, vamos, vamos Esa es un bongón 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 Esa es un bongón 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 Con la palma Pasión Esto dice Despacito para abajo Como dice Esta noche estamos en Rosario El saludo a la Argentina El Villano